La inversión más importante, y eso te lo dan los años cuando pasas, te lo están aprendiendo ahora señores, yo tengo adolescentes ya, y esto es una gran verdad, la mayor inversión que tú haces en tus hijos es el tiempo, el tiempo que tú le dedicas en la formación de valores, en la construcción de autoestima, en esa estimulación por ese calor familiar, esa es la primera etapa. Gracias por ver el video.